La falta de apoyo por parte de autoridades estatales de salud, aunado a la escasez de recursos, mantienen al señor Armando Ayala al borde de la muerte. A sus 56 años de edad padece de insuficiencia renal y necesita de manera urgente al menos tres hemodiálisis que hasta ahora le han sido negadas en el Hospital General de Tijuana. Está muy grave, tiene insuficiencia cardíaca y renal, ocupa urgentemente que le hagan hemodiálisis porque le está sangrando del líquido que trae, trae mucho líquido y le está sangrando. Este no lo estaban atendiendo, el catéter lo trae infectado desde que le hicieron la hemodiálisis y ahí hasta le había un feo como ha podrido. El doctor me dijo que era responsabilidad de hemodiálisis. De manera voluntaria, el pasado 17 de marzo abandonó dicha institución médica. Según afirman familiares, el trato era inhumano y costoso. El valor de cada hemodiálisis aplicada dentro del nosocomio ascendía a 1.900 pesos, esto es 900 pesos más que su administración en casa. La verdad ahorita ya no lo hemos llevado porque si lo llevamos le ponen suero y nada más se hincha. No hemos podido hacer el hemodiálisis porque no hemos tenido los recursos, no hemos tenido dinero. Alejandro Vizcarra Estrada, presidente de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales en Tijuana, informó que durante los últimos cuatro años al menos 22 personas han muerto en la ciudad a causa de la indiferencia de autoridades médicas que por ley tienen la obligación de otorgar apoyo. Nosotros estamos enterados de que hubo un dictamen del Congreso del Estado y que ya fue aprobado por medio de un decreto número 378 en diciembre del año pasado para obligar a la Secretaría de Salud de que le dé atención a los enfermos renales, entre ellos la hemodiálisis. Y se ha negado sistemáticamente, los enfermos los envío y me lo rechazan. Si usted desea apoyar esta causa, comuníquese a los teléfonos en Tijuana, 664-122-2830 y 664-328-7595. En Tijuana, para Unirradio Informa, Aime Peralta.